Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en Semana Santa Ya cercana, que buena época para que los dulces procesionen por nuestras cocinas Hoy os traigo unas torrijas distintas, originales y buenísimas Quedaros a la videoreceta, porque las vais a disfrutar Voy a usar estos bocaditos de bizcocho Cuatro paquetes en total, en cada paquete vienen tres porciones precortadas Para hacer doce torrijas de bocaditos Se comercializan bajo muchas marcas distintas, así que los vais a encontrar con mucha facilidad Como los bizcochos están muy tiernos, hay que hacer lo que se hace tradicionalmente con el pan Dejarlos a sentar sin el envoltorio un día entero Para bañarlas les voy a poner poca leche, porque no absorben tanta como el pan 250 ml, 3 cucharadas rasas de azúcar, 2 ramitas de canela y una cáscara de naranja y otra de limón 2 huevos para rebozarlas, aceite de girasol para freír Y para el acabado final voy a hacer una mezcla de sabores que me encantan Lo típico, 3 cucharadas de azúcar común La voy a mezclar con 2 cucharadas de azúcar avainillado Una cucharada de anís molido Y media cucharada de canela molida Bueno, pues los mismos pasos que llevan unas torrijas Recordad que os dejo fijado en comentarios el enlace a mi página de Amazon Donde podéis revisar y comprar todo mi menaje Y para aromatizar la leche, canela Y las cáscaras de cítricos, lavadas y secas Junto con el azúcar Solo es llevarlo al punto que comience a hervir Ahora, y lo retiro Dejo que enfríe, así se toma más de todos los sabores Mientras Voy batiendo los huevos Retiro Canela y cáscaras Y voy remojando Los bizcochos con la leche Interesa, como os dije Que estén un poquito secos No excesivamente tiernos Para que absorban La máxima leche posible Sin romperse Bueno, pues una vez que los tengo ya Bien remojados Los voy volteando Para hacer lo mismo por la otra cara De esta manera van a quedar Bien jugosos Ya le pongo El resto de la leche Quedan de esta manera Muy tiernos Y blandos Para freír Para freír Un perol en la inducción Con abundante aceite A temperatura media-alta Y como ya están Muy tiernos y jugosos Ahora es importante No remojar en exceso En el huevo Los bizcochos Simplemente así Una capa ligera Y en el punto justo Que el aceite Comienza a humear Las voy introduciendo En la sartén Por tandas cortas Para no sobrecargar Y a medida que vayan dorando Por una cara Las voy volteando A fuego vivo Para que no se impregnen En el aceite En exceso En cuanto vayan quedando Bien hechas Las escurro bien Y las voy pasando Al papel de cocina Pongo ese rebozado Dorado y crujiente Por fuera Y en cuanto el aceite Recupere temperatura Sigo con otra tanda Y así Hasta acabar con todas Ya veis Que es muy sencilla Mirad un consejo Como pesan mucho Y para evitar Salpicaduras de aceite Hay que ponerlas En la sartén Lo más cerca posible Del aceite Para el acabado final Voy retirando Estos hilillos de huevo Y aún en caliente Las voy pasando Por la mezcla De azúcar Vainilla Anís Y canela Torrijas De bocaditos Unos bocaditos Deliciosos Que os animo a hacer Espero Que os hayan gustado Podéis suscribiros Al canal Y dejar cualquier duda O comentario Que me encanta leer Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!